Estas son las buenas noticias del Gobierno Autónomo Provincial de Orellana. En Deslizador nos trasladamos hasta la comunidad puerto alquinche del Cantón Aguarico. Aquí la Dirección de Fomento Productivo entregó ganado a 25 socios de este sector. Esa es la verdadera participación ciudadana, compañeros. Cuando las comunidades, la población decide en qué invertir su recurso. Ustedes me han hecho y hoy se está cristalizando su proyecto y su decisión como mandante. Es lo que hicieron invertir su recurso. Esta entrega es parte de los presupuestos participativos del año 2011 y tiene un monto aproximado de 13.500 dólares, valor que incluye la compra del animal, su traslado y garantía. Hoy día pues sea un día tan importante para nosotros, más que todo aquí en esta comunidad de Orellana. Decirle que es cierto, sean bienvenidos señores del Gobierno Autónomo Provincial de Orellana. Los beneficiarios no pudieron ocultar su alegría, pues aún para ellos era difícil creer que el ganado se fue entregado directamente a la comunidad, evitando así que tengan que salir hasta la capital provincial para la entrega. Feliz que lo que ha cogido ganado, yo no estoy diciendo nada, ojalá que hagan aumentar nada. Yo alegre, feliz, con muchas gracias. Gracias que nos ha mandado para sostener nosotros con esas vacas. Sí cumple todo lo que pide uno. Estoy bien feliz y como nos da en proyecto la señora Guadalupe Iori, estoy contento, estoy feliz y gracias. Agradecerle de corazón infinitamente a la señora prefecta, pues sí que nuestro apoyo y nuestra colaboración va a continuar así en este sentido para adelante. Para fortalecer estas entregas, los técnicos de la Dirección de Fomento Productivo del Gobierno Autónomo Provincial de Orellana realizaron el compromiso de reforzar con capacitaciones, con el fin de que el ganado sea bien tratado y los beneficiarios en poco tiempo vean cristalizadas sus ganancias. Lo que hoy reciben es muestra del cariño por parte del Gobierno Autónomo Provincial de Orellana, presidido por la señora Guadalupe Iori, prefecta. Estas fueron las buenas noticias del Gobierno Autónomo Provincial de Orellana.